Risto y Fernando Montesinos se pelean en Factor X, lo que has hecho es humillante. La tensión entre Risto y Fernando Montesinos se ha desatado tras la actuación de uno de los primeros concursantes de esta segunda emisión de las audiciones. Durante la segunda entrega del programa ha habido tensión entre Risto Mejide y Fernando Montesinos, ambos miembros del jurado han protagonizado el primer choque del programa. La tensión entre ambos lleva siendo bastante considerable desde que comenzó el pasado viernes el programa, pero ha sido durante la actuación de Jairo cuando ha estallado la guerra, y es que la forma en el que Risto ha tratado al concursante no ha sido del todo aceptada por Montesinos. Esto que has hecho creo que es demasiado humillante, recriminaba Montesinos a Risto, pero es que Risto no se ha quedado callado y le ha contestado diciéndole, no vuelvas a valorarme a mí. La tensión podía palparse en toda la sala de audiciones. Cuando Jairo ha terminado su desastrosa actuación, Risto consternado se ha puesto en pie y se ha acercado al concursante con un vaso de agua en la mano y la ha vaciado justo delante de él, mientras decía, el vaso eres tú y el agua es el talento. Risto Mejide sigue en su línea pero la verdad, no esperábamos menos, ya que sin duda alguna, tiene la clave del éxito, y sin él, el programa no sería lo mismo.